¡Buenos días! Chicas y chicas, ¿dónde estáis? Bueno, hoy os grabo un vlog. No contaba hacerlo, pero lo voy a empezar ahora que es tarde, pero da igual. Estamos en la barcelonita con mi chico que hoy se ha comprado unos pantalones nuevos. Muy monos, ¿los veis? Entonces son cariño del cerio, ¿no? Del cerio. Del cerio de las pasiones. Bueno, y el único vestido pin-up, uno que os dije que compré. Ya os contaré dónde y cómo y cuánto. Y estamos aquí peleando un poco. Se ha pedido un mojito y yo una piña colada. Y bueno, os cuento luego. Estamos en Opium Barcelona, ¿sí? En la barcelonita. Y aquí se ve el mar. Y nada, después hablamos, ¿vale? Mirad qué maravilla, qué gótico. Este es otro bar que hay por aquí que se llama Shaoko. Pero es súper gótico. Es negro, con ramos rojos encima de la mesa. Me encanta. Y aquí, como veis, la playa está súper llena. Es un día espléndido, temperatura de 30 grados, así que... Aquí está el aeropuerto de Barcelona. Y estoy yo de nuevo, con el nene, que acaba de reservar para ir a cenar. No sé dónde, porque sorpresa y es todo muy misterioso. Y no quiero desvelar, ¿verdad? A las 9 de la noche. Desvelar una pista. ¿Dónde vamos a cenar? Tengo un hambre con la mierda de batidos estos. Son geniales, pero tengo una prioridad de comida y comida. Bueno, tendremos una buena vista a la playa. Uh, pista número uno. O sea que es por aquí. Sí, es bastante cerca. Creo que vamos a comer carne, pesca... Bueno, el menú es bastante variado y vamos a tener un chef para nuestra disposición. Uh, chicas, chicos, esto promete. Esto promete mucho. Así que, bueno, ¿nada más nos dices? Sí, nada más. Hasta el nuevo aviso. Yo no me gustan, no me gustan las sorpresas. Quiero saber dónde es. ¿Dónde es? Pues no te lo diré. ¿Vas a alimentarme bien? Ah, eso por supuesto. Siempre te alimento bien. Menos mal. Bueno, chicas, después os lo muestro, ¿vale? Bueno, chicos, estoy al coche y mi nene ya me ha desvelado dónde vamos a cenar. Venimos ahora al Mare Magnum, que es un centro comercial de aquí a la playa, ¿no? Del puerto de Barcelona. Y hemos comprado algunas tonterías en Druning, una... ¿qué compré? Una... ¿cómo se llama esto? Polvos matizantes, sí. Y... ¡Hola! ¡Hola! ¿Aquí va conduciendo? Y compré unos polvos matificantes y en Primor, que ya sabéis que me encanta comprar en Primor. Compré también una sombra así con muchos colores. En la sombra, en una sola sombra con muchos colores. Y... ¡Ah! Un pint de labios de esos para dormir. Bueno, para dormir. Yo me hidrato mucho los labios y no se me secan para dormir sobre todo. Y ahora me he desvelado dónde vamos a cenar. El sitio se llama Wife y es de un... de un chef que tiene dos estrellas Mechalin. Ah... no sabemos cómo se llama el chef, ¿verdad? No, no me recuerdo el nombre. No. Bueno. Pues estaba buscando. Y hace una mezcla de comida así de matos muy elaborados, tanto de carnes como de pescados, de todo. Ah... una mezcla de comida catalana con... Libanesa. Libanesa se dice. Pues eso, una mezcla de esas dos comidas. Y nada, me hace muchísima ilusión probarla. Yo os enseñaré los platos. Y... bueno, esto. Está en el hotel W. Está en... ¿cómo? En el hotel. ¿En qué hotel? W. En el hotel Vela. Ah, que está dentro del hotel Vela. Sí. Ah, que no había entendido esto. Me ha dicho, tiene panorámica en el hotel Vela. Yo entendí que desde ahí se veía el hotel Vela. No, no, no. Es que está en el hotel Vela. Sí. Vamos a estar al hotel Vela. Ah, yo quiero ir. Él va a dormir ahí. No, no, no. Vamos a quedar conmigo. No. Bueno, otro día, eh. Esto queda pendiente. Y eso ya sabéis que es el hotel Vela precioso de Barcelona. Así que, bueno, yo os muestro todo desde ahí. Uh, no nos perderemos nada. Uh, ya casi llegamos. ¿Lo veis? Este está aquí. El hotel este. Que se ve. Aquí está, señores. Aquí lo tenemos. Uh, vamos al parking. Bueno, chicos. Y para los que seáis amantes de los coches, aquí os presento una maravilla que acabamos de encontrar. A ver si se aprecia bien. Es un Lamborghini, pero... Madre mía. Qué maravilla. Es como... Es dorado, ¿no? Sí, sí. Dorado. Qué fuerte. Bueno, vamos a subir. Dentro del hotel... Dentro del hotel podemos encontrar, pues bueno, el acceso al mar. Claro, los teléfonos están tocando dónde lleva el mar. Entonces... Y varias tiendas hay desigual. Hay, bueno, varios bares. Onde aquí arriba es el que está hablando de las de comer. Y... Bueno, ya veis. No. No, no. Es el principio de la vela. Esto es el principio de la vela. Ya busqué tiendas también. Chicos, aquí está la carta De primeros Cosas para compartir Y algo de carne y pescado Aquí está mi niño, saluda Me encantan los vasos, ¿habéis visto? Que azules Y aquí fondo hay como un poco de discoteca Y vamos a pedirnos para compartir unas tostas variadas Teniendo en cuenta que este atún me voy a comer yo Porque si no lo sabéis, mi niño es alérgico al pescado Como decido, se pierde unos grandes placeres de la vida Y de segundo, voy a hacer melalones de cordero Que me tientan, pero para ser diferente Voy a probar el mar y montaña Y a ver qué tal Aguacate con atún Burrata con tomate Jamón con ¿Con qué? Con queso bril Han dicho tantas cosas que no me acuerdo Y el último fue con No sé, de piñones Foix con manzana y piñones Vale, pues esto Un pinito con el de Y ale Un provecho Mar y montaña y azul Cordero Medallones de cordero Qué maravilla Qué esplente, chicos Bueno, chicos Ya hemos salido de escenario Estoy lleno de lo siguiente Y hemos intentado salir al... ¿Cómo se llama? Al eso Al club Al club que había afuera Pero es para reservados para los clientes de hotel Hasta no sé qué cierta hora Bueno Y nos hemos ido Ya que está más gente haciéndose fotos con la V Famosa de... La W, perdón Famosa del hotel Famosa del hotel Como hablo ya Y qué tal ¿Te ha gustado la cena? Estaba muy buena La verdad es que sí Pero muy llena, ¿eh? Sí, la cena está muy buena Pero me parece mejor la compañía Oh, jeje Qué bonito Vamos a hacernos una foto Aquí en la V W, pesada Y aquí hay, bueno Pues bastante turismo Ay, ¿qué son estos coches? ¿O qué son? Mirad Sí, son como bicicletas Pero como carritos Alguien te está llevando Es como una bicicleta taxi Ajá ¿Veis? A fondo Como carritos Pero muy bueno Y hay muchísima gente por aquí Hay muchísima gente Bueno, chicos Yo creo que despedimos el vlog ya hoy Porque ya nos iremos No sé si iremos a volte por Barcelona A tomar algo así Y si no, pues ya nos vamos Hacia el pueblo Y nada Eso espero Ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Seguiré mañana Porque ya os digo que Vlogs cortos no me gusta hacerlo Y nada Buenas noches Buenas noches Adiós A silence Calls to me From the treetops of this world A balance Feeling free I'm a part of this place unfurled And I know It cannot last But at last I can finally breathe And I know It cannot last But at last I can finally see Sin 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 Sincronización Andrea Oroz 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 No sé si es porque trabajo muchísimo más, por eso tampoco grabo tanto, estoy teniendo bastante trabajo. Y no sé si es por eso o qué, pero tengo mucha ansiedad de comer, no batidos, sino de comer, de comer un tozo de carne, de comer lo que sea, pero comer. Y lo estoy pasando un poco mal, me está costando, pero los primeros días muy bien, me gustaba mucho el batido. Ahora me sigue gustando porque el sabor es bueno, es de chocolate, pero me cuesta adaptarme a eso de sustituir la comida por un batido, me cuesta un poco. Pero bueno, los resultados espero que se acaben notando. Ya os iré contando, os haré un vídeo si queréis de mi experiencia con Herbalife. De momento estoy muy contenta porque ya os digo, es una comida que es buena y bueno, o sea, es un gusto bueno, no comida buena, perdón, tiene un buen gusto. A estas horas de la mañana ya no sé ni qué digo. Tiene buen gusto, pero es esto, que sustituir una comida pues duele, ¿no? Y lo que intento hacer es empezar a sustituirla al todo, cuando tengo mucha ansiedad, pues me lo combino con un poco de atún o con alguna cosita, así que no, no. Y nada más para esta semana, tengo un plan de buena parte de trabajo. Trabajo el viernes, que también trabajo bastante por la tarde, pero al mediodía tengo que ir a un médico porque, bueno, cuando fui con un doctor por otro tema que os contaré un día, pues me detectó que tengo un hombro así en la cámara, como estoy sujetando, no se va a ver, pero un hombro más arriba que el otro. Pues mira que nunca he sido médico, yo nunca he tenido ni problemas, ¿eh? Pero ahora se ve que me ha venido todo junto. Lo del diente, ¡ay! Lo del diente. Mira, mola dentista, el día siguiente a la radiografía, tantos problemas con los piercings, tantos problemas con los piercings, y se ve que nada, que fantástico, que los piercings no habían impedido nada. Bueno, fantástico. Que este es de las muelas, el movimiento no es de las muelas, o sea, a ver, sí y no. Bueno, la muela está derecha de abajo, aún no se ha nacido ni se ha creado, esto no va a tenerse que sacar porque no está ni va a estar nunca, se les ha formado ya. Pero esta de aquí abajo sí que está empujando un poco el diente. Aunque cree de los que el movimiento dental viene de haber elevado brackets durante casi 5 años, la boca queda como un poco movidiza todo, y tiene tendencia a volver a estar como estaba. Entonces, ese pequeño movimiento puede venir de esto. ¿Qué me recomiendan? Primero de todo, ya está planeada la cirugía, me van a enviar una carta para especificarme el día. Primero me van a dar hora para hablar con el cirujano y luego me van a dar día para hacer la cirugía y para hablar, bueno, como gran y todo, ¿no? Nada, es sacar la muela, o sea, rajar la encía, sacar la muela y coser un poco y no, no hay nada más. Y las de arriba también están saliendo, pero aún no empujan mucho, pero nos falta poco. Me ha dicho la dentista, me dijo, perdón, que al que yo me notase que me dolese un poco la parte de arriba, que me hiciera otra radiografía y que seguramente se tenían que operar los dos. Y bueno, es una pequeña cirugía, hay que ir acompañado como todas porque a veces ya te puede dejar un poco tonto, pero, tonto me refiero a tonta al momento de salir, pero nada más. Y bueno, eso sería todo. Y luego, cuando terminara la cirugía y el trabajo, fuera con un dentista, un ortodentista y me hiciera como un hierro para dentro de la boca para que no se me moviera más la pieza. O sea, que eso de la boca es un gasto continuo y no sé cuándo voy a terminar con esto. Bueno, y qué más os quería contar, que era importante. Ahí estoy, que el viernes tengo cita con mi doctora normal, mi doctora de la cabecera, digamos, del CAP, para que me mire esto a la espalda. Ella me miró otro día, que fui por otra cosa, de mi madre, y me dijo, sí, sí, es que la tenés desviada. O sea, la columna hace así y un pequeño enfriamiento. Entonces tenía que enviarme al traumatólogo, a Gerona. Es que me ha... Mira que yo con médicos no me gusta, porque no tengo ningún problema, jamás he tenido que ir, por suerte de Dios, gracias a Dios. Pero ahora parece que se juntan unas tonterías. Bueno, y tengo ahora para el traumatólogo, para ver qué hay que hacer con esa espalda así como torcida. Bueno, tengo las vertebras un poco movidas y hace que cuando esté caminando... Es que ahora no se nota que tengo la cámara cogida. Pero esta parte está mucho más abajo que la otra, o sea, está... ¿vale? Y me lo vio un médico y me dijo, mírate esto, porque... Y bueno, esto será todo. Y ahora os grabaré... Bueno, voy a duchar, voy a arreglarme, bueno, arreglarme lo pongo que pueda, porque vamos a la playa. Pero os grabaré, pues, lo que pueda de hoy, ¿vale? Un besazo, guapos, hasta ahora. Bueno, chicos, ya estoy lista para salir y la playa llevo una camiseta básica del Primark, unos shorts de Bershka y las chanclas del Primark que voy a amortizar este verano. Y de maquillaje llevo... Lo único que no tengo preparado, es lo que voy a decir primero. El pintalabios de Avon Cha 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 Mouth, que me encanta. Porque es súper hidratante, dura todo el día, no es efecto mato, o sea, es súper hidratante, es brillante, pero tampoco es luz. De sombras llevo esta que me compré en Primor. Accesorios y no pone ni... Ah, sí, Makeup Shadow, número 10, Purple Drama. Se ve. Que me parece preciosa porque es como... Tiene varios tonos, pero tiene varias tonalidades. Mirad. Nada, muy finito. Rimmel Resistente al Agua de Essence, más que Waterproof, porque tengo que ir al agua, a la playa. De base llevo una CCO Cream con protección 50 de Avon, ¿vale? Que es muy ligera, pero tiene protección 50. Y los polvos, las perlas bronceadoras, bueno, efecto bronceador, efecto veraneo, de Avon también, para dar un ligero toque en mis mejillas. Y ya está. Mi bañador, bueno, mi bikini. Y nada. Voy a coger el coche. Bueno, chicos, estoy aquí parada en Caldas, que la hemos ido a coger agua al súper. Le doy unas patatas para picar, igualmente al mediodía subvideos, o sea que comeremos cada una en casa. Pero os quería mostrar el balneario de Caldas, mirad qué bonito. No sé si se va a ver, esperad, que quiero la cámara mejor. Mirad qué bonito, es una de las cosas más fáciles de Caldas, yo creo, por lo bueno que lo conozco, pero es que es precioso, la verdad. Tiene mucho éxito. Y nada, estoy aquí en 4 intermitentes, esperando que venga. Y eso, vamos a ir a una playa aquí cerca, que se llama Sagarón, no sé si la conocéis. Ya está unos 10-15 minutitos. Y bueno, el viaje ha ido bien, ha tardado 30-32 minutos, no más. Y aquí es Fiesta Mayor, aquí en Caldas, y ahí él quisiera comprar, pero estaba todo cerrado, porque es Fiesta Mayor. Y la verdad es que hay mucho ambiente, yo pensaba que era un pueblo más pequeño. He ido alguna vez, pero así contadas. Y estaba mirando si viene, pero no. Y es un pueblo bastante pequeñito, pero es, no, creo que es más grande que Santillaria, yo creo que es más grande. No sé, tiene buena pinta, os muestro a la nevo. ¡Hola! ¡Saluda! ¡Hola! Chicos y chicos, ya hemos vuelto a la playa. He comido algo y os enseño lo que me acaba de llegar. Mi nuevo trípode. De metro y medio, o sea, eso es pequeño, pero luego se alarga. Y queda grande, grande, grande. Y ahora lo he equilibrado para que esté recto y que esté todo, que lleva aquí un... ¿Cómo se llama esto? Para equilibrar. No me sale el nombre, acabo de decirlo y no me sale. Bueno, ya sabéis, un nivel, un nivel, un poco en castellano. Y va muy bien, la verdad, la muestra así de bien. La compré en la Amazon, me costó 19,50, va con su fundita y su accesorio para hacerlo en móvil, o también se puede hacer con cámara. ¿Vale? La verdad es que está súper, súper bien. Por aquí la mueves. Y nada, eso significa que pronto, pronto, pronto voy a colgar un montón de vídeos. Tags, house, todo, por el tipo de mira mejor. Vídeos de maquillaje, ¿cuáles vídeos os interesan más? Tags, house, vídeos de productos terminados, vídeos de maquillaje. ¿Qué os gusta más, chicos? Y bueno, ahora voy a hacer los diseños de mañana. Y ya por la noche seguimos. Hola, hola, hola. ¿Se van con la cámara, pequeños? ¿Habéis visto qué grandes y hermosos están ya? ¿Cómo se? ¿Qué te hice? Todo el día ganando, todo el día ganando. Madre mía. Bueno, chicos, yo me afán para frenar mi estómago grande y hermoso. Me he hecho la cena, hoy paso de batido. Lo he comido para desayunar y para el mediodía he comido un trocito de pago pequeño con un poco de tomate. Y medio batido, en vez de una ración, que serían dos cucharadas, me he hecho una ración. Hay una, exacto. Una ración, que serían dos cucharadas, me he hecho una cucharada y en vez de agua y leche solo hago. Así como que engorda. O sea, captas menos calorías. Y ahora para hacer, al en vez de batido, me hago... A ver si he sido aquí. Bueno, espera, que cambio la cámara. Es para mi madre y para mí, ¿eh? Mi madre va a llegar más tarde. Berenjena y un poco de calabacín al micro no servido. Y sabéis que yo todo lo hago al micro no. Si yo queréis recetas mías al micro no, pues me lo pedís. Porque yo todo lo hago al micro y sale muy bien. Espera, que cierro la tele. Perdón, que con el ruido. Pues, berenjena y calabacín al micro. Yo lo cobro todo limpio y al micro todo. Es como hervido, pero sin tener que encender el fuego. Y carne a la brasa que hicimos antes ayer. ¿Vale? Y la recalentamos también al micro. Hay un trocito de butifarra para mí y una alita. Y para la manto, el chip y juguita. Y también una butifarra. Y cuando tenga mi pato, pues haremos lo suyo. ¿Vale? Y esto será todo por hoy. Voy a terminar el vlog aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido un vlog también un poco completo. Y bueno, me despido aquí. Un besazo. Buenas noches, guapos.